Es ya una completa realidad poder manejar los controles de la cámara de nuestro iPhone en grabación de vídeo de forma totalmente manual para que puedas ser un verdadero profesional de la grabación de vídeo así que hoy voy a contarte cómo funciona esta nueva aplicación de cámara de Apple con su Final Cut cámara y mira francamente lo primero que hay que destacar tal como estás viendo en este momento es que la interfaz de uso es sumamente sencilla e incluso me atrevo a decir sumamente intuitiva vamos a empezar por el apartado de la izquierda como puedes ver en primer lugar arriba a la izquierda tenemos la ruleta que nos da acceso a los ajustes concretamente vamos a tener acceso a tres cosas las preferencias las herramientas y el audio y empecemos con la primera de ellas las preferencias bien cuando accedemos a preferencias automáticamente vamos a poder modificar en primer lugar el códec de grabación de vídeo que como podéis estar viendo puede ser de hate es decir h265 o también podríamos configurarlo en apple pro red pero es que también desde dentro de el menú de ajustes de preferencias vamos a poder tener acceso al cambio de formato cuando hablamos de formato hablamos por un lado de la resolución ya sabéis que va desde el hd hasta el 4k y también vamos a poder modificar los fotogramas por segundo llegando hasta un máximo de 60 fotogramas si ahora hacemos grabación en 4k o pasando ya a los altos números de fotogramas como son los 120 fotogramas y los 240 fotogramas por segundo que nos servirían para las cámaras lentas en el caso de que elijamos grabar en una resolución full hd y luego tenemos también el control de la colorimetría del rango dinámico o del color y es que concretamente podemos configurar por un lado el sdr o el hdr en el caso del hdr va a ser hlg y en el caso del sdr es el que comúnmente como conocemos como reg.709 y luego tenemos dos ajustes que son también importantes para muchos usuarios el primero de ellos y francamente necesario para mí la estabilización desde aquí vamos a poder activar para que la grabación de vídeo se haga teniendo activa la estabilización y de igual forma podemos activar el formato de grabación en espejo bien si pasamos a la pestaña superior donde tenemos las herramientas aquí vamos a poder por un lado activar la cuadrícula francamente imprescindible bajo cualquier opción para poder grabar vídeo de la manera correcta y hacer un buen encuadre después tenemos también el acceso a tener la guía de proporciones esto es muy útil para los que grabáis vídeos para redes sociales y imagínate quieres hacer una grabación y quieres tener bien centrado el sujeto o el objeto o lo que estés grabando para que luego cuando lo subas en formato 4 tercios o en formato 1 1 es decir totalmente cuadrado no se salgan las cosas que has grabado de plano y por tanto puedes activar estas guías para saber en todo momento que va a quedar dentro de plano aquello que estés grabando como digo muy útil especialmente para redes sociales como por ejemplo los posts de instagram pero si hay dos ajustes que son claves e imprescindibles cuando hablamos de manejar el manual como te voy a enseñar ahora en la cámara de vídeo tienes que tener sí o sí activo estos dos ajustes 1 el control de sobre exposición para que cuando tengas una zona que está sobre expuesta aparezca directamente un cebreado en color rojo que te va a indicar que esa posición está sobre expuesta es decir tienen demasiada iluminación y por tanto se está perdiendo información de color y también el soporte y la ayuda para tener ese valor pico de enfoque que básicamente lo que hace es hacerte un cebreado en color verde de aquella zona exacta que está enfocada esto es muy útil porque si vas a enfocar a un objeto o una persona de forma manual vas a poder tener ese control exacto sobre si está siendo o no expuesta la zona o la persona que quieres concretamente enfocar y por último pero no menos importante arriba a la derecha tenemos la pestaña de audio en la cual vamos a poder elegir la fuente de entrada de audio esto es clave para poder conectar micrófonos inalámbrico o de cable o cualquier otra fuente de entrada de audio y poder seleccionarlo de forma manual y que si en un momento determinado quieres que el audio de la siguiente grabación no entre por el micrófono pues sin necesidad de tener que andar conectando y desconectando desde aquí puedes seleccionar manualmente para ese clip de vídeo cual quieres que sea la fuente de entrada de audio esto es muy pero que muy útil tan útil como si nos salimos del menú vais a ver que en la pantalla principal de grabación vamos a tener un medidor de nivel de audición esto es especialmente útil porque así si tenemos un sonido extraordinariamente alto vamos a ver cómo se rompe el sonido y cómo dibuja el color rojo significando que estamos teniendo problemas con el audio porque estamos grabando para que nos entendamos con demasiado volumen de grabación y por tanto tener ese pequeño control visual sobre si la grabación de audio funciona bien o no funciona bien la crucial sin duda alguna el menú que tenemos centrado a la izquierda porque es el que quizás utilicemos de una forma más rápida y frecuente desde él puedes cambiar manualmente y súper rápido sin entrar al menú los ajustes como por ejemplo de resolución fotogramas por segundo o espacio de color en el que quieres grabar me parece que es muy útil muy accesible y muy pero que muy interesante tan interesante como los iconos que tenemos en el lateral izquierdo debajo bien empecemos por el primero aunque me voy a dejar para explicarte luego al final esta función este icono que estás viendo en pantalla es el icono que significa grabación en multicam es decir crear un clip con diferentes ángulos y diferentes puntos de vista me lo dejo para el final por eso tienes este vídeo seleccionado por capítulos para que puedas echarle un vistazo si te interesa esa parte del vídeo en concreto que es la parte de grabación de clips multicámara junto con el ipad y luego tenemos también en esta parte inferior dos indicadores bastante interesantes por un lado podemos ver la capacidad en tiempo de almacenaje que le queda a nuestro iphone para poder seguir grabando clips de vídeo con la cámara y luego tenemos también el indicador de batería que tan importante es obviamente para saber qué batería tenemos en todo momento bien demos el salto al lateral derecho de la aplicación de final cat cámara como podéis ver si empezamos por la parte de la derecha tenemos justo abajo el acceso a la galería de fotos y vídeos que hemos realizado obviamente con nuestra aplicación de final cat cámara si pasamos a la parte superior también a la derecha obviamente encontramos como no puede ser otra forma el acceso para dar la vuelta a la cámara y poder grabar con la cámara frontal eso significa que podemos tener acceso a todos estos controles manuales sobre todo los que vas a ver ahora también desde la cámara frontal cámara selfie de nuestro iphone y eso lo convierte también en bastante pero bastante especial y si seguimos en el lateral derecho tenemos también el acceso a las diferentes lentes como estar viendo el iphone 15 pro max tiene un total de tres lentes pues desde aquí podemos cambiar directamente entre la 0.5 por la 1 por o la 5 por aunque la expresión en este caso es en milímetros como puedes ver tenemos la lente de 120 milímetros la lente de 24 milímetros y la lente de 13 milímetros para poder jugar con ellas así como también tenemos el botón de zoom que tiene esta lupita y que funciona francamente muy suave y muy fino y nos permite desplazando el dedo hacia arriba o hacia abajo hacer ese zoom in o zoom out directamente utilizando la lente que estemos usando en ese momento y hacerlo de una forma bastante más fluida y natural que si lo hiciésemos por contra como toda la vida hemos hecho haciendo el zoom con el pellizco de los dedos y luego tenemos el acceso obviamente a esos controles manuales que son muy necesarios para los que grabamos vídeos de una forma un poco más profesional si pinchamos sobre la flechita que veis arriba a la derecha se abre un nuevo abanico de botones el primero que nos sale dibujado es el botón que nos permite bloquear la posición de la aplicación esto es importante porque imagínate yo quiero grabar clips siempre en horizontal puedo bloquear la aplicación para que aunque lo gire el móvil en vertical sigamos grabando en horizontal y exactamente igual viceversa podemos bloquear la posición en vertical en horizontal con la cámara a la izquierda o en horizontal con la cámara a la derecha dependiendo de cómo estemos cogiendo sujetando nuestro iphone después de eso tenemos uno de los ajustes más importantes que es sin duda el enfoque bien el enfoque obviamente lo podemos hacer de forma automática que sería como utilizar una cámara en formato automático o podemos enfocar manualmente desde aquí si lo cambiamos a manualmente vamos a poder desplazar o bien hacia arriba o bien hacia abajo para buscar que la distancia del enfoque sea mayor o menor y jugar así con lo que queramos enfocar si está más adelante la posición de la cámara o más atrás y por eso es importante las guías de color verde que te decía antes cómo activarlas para poder tener ese control exhaustivo sobre qué elemento está siendo o no está siendo enfocado en ese momento para mí uno de los controles manuales más importante tan importante si cabe como el siguiente de ellos que es el control de la exposición ojo velocidad de obturación y obviamente la iso desde aquí vamos a poder tener un control de toda esa exposición de forma manual vamos a poder elegir también la velocidad de obturación esto lo que significa es que imagínate si grabamos en 4k 25 fotogramas por segundo lo que nos dice la regla de la grabación de vídeo es que la velocidad de obturación debe de ser el doble de los fotogramas por segundo esto hasta entonces era totalmente automático pues bien ahora lo podemos hacer de forma manual asegurando que si grabamos en 25 fotogramas tengamos una velocidad de 1 partido de 50 y obviamente tenemos como no puede ser otra forma si hablamos de exposición el control exhaustivo del iso que si lo podemos tener automático o si lo podemos tener 100% en manual y seleccionar la iso que más nos convenga para grabar esa toma en cuestión y el último control manual pero no por ello menos importante es el que tiene el icono de la bombilleta y que significa el control del balance de blancos que es crucial para una buena grabación de vídeo aquí obviamente vamos a poder seleccionar que ya lo haga de forma automática o vamos a poder seleccionar hacerlo de forma manual subiendo o bajando la barra para establecer el nivel de balance de blancos que estimemos oportunos o vamos a poder seleccionar uno de los balances de blancos predefinidos que ya nos vienen como por ejemplo para grabar con luz diurna es decir existen ciertos balances de blanco que vienen ya pre configurados y que te van a hacer la vida muy sencilla en ciertas circunstancias para poder grabar de una forma como digo más sencilla y si obviamente esta aplicación para ser su primera versión es francamente muy buena y funciona por qué no decirlo bastante bien obviamente tiene camino de mejora yo he echado en falta que también incluya por ejemplo el nivel para grabar de forma equilibrada y nivelada con nuestra cámara cosa que la aplicación nativa si tiene y también he echado en falta para los que grabamos con presets poder cargar previamente nuestro preset de grabación con esa colirometría para poder luego directamente evitarnos el tener que editar y tener ya ese preset cargado de forma natural en la cámara de grabación de vídeo con este iphone eso sí hablemos de los requisitos porque tienes que conocerlos y es que es importante que sepas que si vas a la app store y te la descargas vas a poder ver en la página de la propia aplicación que hay algunos requisitos el primero de ellos tienes que tener un iphone que tenga instalada ios 17.4 en adelante el segundo según esta página de la propia aplicación es que vas a tener que tener la suscripción de final cut para el ipad y el tercero de ellos es que necesitas para que sea compatible al menos hoy por hoy tener un iphone 15 pro o un iphone 15 pro max pero vale me decías antes david que qué es esto de la multicam o del clip multicam bien lo que vamos a poder hacer por ejemplo si tenemos un ipad o varios iphone dentro de nuestra casa vamos a poder grabar en simultáneo siempre que estén dentro la misma red local vamos a poder grabar con varios puntos de vista con varias cámaras y que todo ello se quede grabado en un único clip multicam de tal forma que imagínate la clásica escena en la que está un entrevistador hablando con un entrevistado y puedes grabar una toma principal que grabé a los dos una toma para uno de ellos y otra toma para otro de ellos y esos tres clips que de normal los tendrías de forma independiente lo tendrías en un solo clip multicam que luego te permitirá en edición seleccionar perfectamente cuál quieres que sea el ángulo que se vea en pantalla pues bien eso es lo que vas a poder hacer con esta función de multicam y eso sí déjame que te recuerde que en la descripción del vídeo te he dejado el acceso al curso de mi compañero y gran amigo dani splat donde os explica en profundidad y os ayuda a convertiros en un verdadero profesional de la grabación de vídeo con vuestros iphone 15 pro y 15 pro max para que sepáis sacarle el máximo partido a la cámara de un dispositivo como es este iphone dicho eso también te recuerdo que puedes hacer todo esto con las cámaras de tu iphone y que si quieres tener bien configurada la cámara de tu iphone te recomiendo que también le eches un vistazo a este vídeo y ahora sí tú y yo nos vamos pero antes de eso recuerda que te tienes que suscribir que es gratis y colaboras con el canal un saludo chao chao